Seguidos visitantes, señora directora regional 9 del Ministerio de Educación, señores director del distrito de la regional 9, empleados de la regional 9 y por ende de Minel, invitados todos, amigos de la prensa. Para mí, más que un honor es un orgullo, en nombre del señor Presidente Constitucional de la República, Luis Avedel Corona, y del señor Ministro de Educación, Ángel Hernández Castillo, hacer formar entrega de estas 9 unidades de 25 se tienen destinado a operar regional y por ende para la provincia de Maho, Valverde, en cumplimiento a las sabias instrucciones del señor Presidente, mediante el decreto 626-12, donde se crea la movilidad escolar o trae. actitud o intención del señor Presidente, que ha traído la tranquilidad a la familia dominicana, el abaratamiento del costo de vida, así como el riesgo a que se ven sometidos los niños y los padres al tener que hacer uso de motoconchos y de otros medios de transporte no seguros para ir en busca del pan de la enseñanza a cada uno de los centros educativos. esperamos que estas unidades se les dé el inicio con el propósito que se entregan, con el propósito que se creó este movimiento para que puedan ser disfrutadas por las actuales generaciones y futuras generaciones. Gracias. ¿En nombre suyo? Don Mingo Alfonso Mañina Méndez, director de transporte del Ministerio de Educación. ¿Cómo recibe estos autobuses? Bueno, la verdad es que buenas tardes a cada uno de ustedes, a nuestro director de transportación del Ministerio de Educación, un saludo especial. Nosotros esta tarde recibimos con mucha alegría estas nuevas unidades de trae, transporte escolar. Y la verdad que esta comunidad educativa y nuestra provincia Valverde y nuestra regional 09 de educación que pertenece a provincia Valverde y Santiago Rodríguez, estamos más que satisfechos de recibir hoy estas nueve unidades de 25 que son para la regional. Pero llegaron estas nueve y con mucha alegría la estamos recibiendo porque esto significa que la familia van a tener un transporte confiable, seguro, equipado, con un personal preparado, capacitado, para que los estudiantes lleguen seguros a la escuela, pero también que lleguen descansados y vayan directo a aprender a sus aulas. También la seguridad de regresarlo al hogar. La familia de verdad va a estar con un tránsito seguro de sus hijos. Y nosotros le damos las gracias a nuestro señor presidente, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, a nuestro ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, por tener tan claro cuáles son los propósitos que se persiguen para una educación de calidad en República Dominicana. Esta es una parte de nosotros asegurar que la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes está cambiando. Y está cambiando justo en esta gerencia de nuestro señor presidente. Agradecemos a nombre de la Regional 09 de Educación, a nombre de lo que es la provincia de Valverde y la provincia de Santiago Rodríguez, este recibimiento de estas unidades de TRAE. La verdad que no tenemos palabra para decirle a nuestro presidente y al Ministerio de Educación, muchas gracias por pensar en nosotros y pensar en las familias y en nuestro estudiante que es lo más importante. ¡Bien! Vamos a entrega de la llave ahora. ...de cada una de estas unidades de 25 que nos trae para tarredonar este Tantico de la Universidad de Madrid. Muchas gracias. Las recibimos con alegría, con entusiasmo. Y asimismo, como las recibimos, esperamos que el personal que va a trabajar en cada una de estas unidades sea un personal responsable como debe ser. Que los estudiantes lleguen seguros a las escuelas y regresen seguros a su hogar. ¡Bien! Bien, gobernadora, ¿cómo se siente con estas nueve guaguas que ha mandado el señor presidente de las 25 que están asignadas para la provincia de Valverde? Agradecida primeramente de Dios por darnos la oportunidad de tener un presidente como lo es Rodolfo Abinader Corona, un hombre transformador y honesto que primera vez en la historia de la República Dominicana ha transformado los cuatro rincones con transparencia, con honestidad y pensando en lo más primordial en la familia. Esta guagua, señores, que acaban de llegar, estamos emocionadamente porque esto es un logro de todos. Nosotros, con la unificación, con el trabajo en equipo, pensar en la familia, como acabo de reiterar, decirle de que muchas madres que han querido trabajar, pero que además también tienen su trabajo y tienen limitante porque no pueden pagarle un transporte escolar privado a sus hijos. Pero que además de eso, señores, los pocos recursos que tienen. Estas guaguas son gratuitas, ya sus hijos van a llegar a tiempo, la seguridad, con un buen equipo que tendrán. ¿Qué más de ahí necesita cada una de las familias dominicanas, especialmente la de la provincia de Valverde? Son 25, ya llegaron 9, vamos a dar un tour y la provincia de Valverde está de regocijo. Así que ya ustedes saben. ¡Bien! ¿Qué más de ahí se siente con esta 9 guaguas de la 25 que va a mandar el presidente para acá, para la provincia de Valverde? Mira, nos sentimos muy negociados y honrados de haber recibido en la tarde de hoy la primera partida de los autobuses que vienen para transportar los estudiantes de la provincia de Valverde. Dari, como lo prometió nuestro presidente, Luis Abinader, aquí ya llegó la primera partida. Lo que quiere decir es que el pueblo dominicano no se equivocó en haber elegido cuatro años más nuestro presidente Luis Abinader. Un presidente que está pensando en el futuro de la patria porque darle calidad de vida a nuestros estudiantes es tener un sentimiento patrio porque eso sí es verdad que le da desarrollo a un país una educación segura como la van a tener ahora nuestros estudiantes de la provincia de Valverde, un transporte que le va a garantizar una calidad de vida, la seguridad de transportarse a su casa, que muchos de ellos no van a tener que usar el riesgo de andar en esos motores en estas avenidas y en estas calles y después lo que significa para el mejoramiento de nuestra economía de la provincia de Valverde. Gracias, señor presidente. La educación está cambiando. Gracias.